Si no sale una vez más, dójole con la ballesta. Que te salen con la ballesta ¿vale? Que sale así con la ballesta preciosa. Que se hace así con la ballesta preciosa. Que lo queréis probar con la ballesta. Ha funcionado 3 veces. Vamos a probar con la ballesta. Tranquilita. Dale algo de ófilo. Dale algo de ófilo. Deja no. Tranquilita. Espera, espera, espera. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tranquilo, tranquilo. 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 ¿Por qué no? Permiso, permiso. No te preocupes. Bebe, bebe. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Me han atacado. ¿Qué ha pasado? Se han atacado en el camino. Han herido a mi criado. Y ahora dicen que quieren meterle a otro. ¡Salvamos de nuestro compañero! Ya lo hemos hecho a veces en campaña. Tranquilo, tranquilizaste. ¡Pues bien! ¡Contente! Ahora se relajará con lo que le hemos dado. No puede quedarse ahí. No puede quedarse ahí. No puede quedarse ahí. ¡No! Aquí, sujeta las piernas. ¡Rápido! Fueras! ¡ sentence! Fueras, fuego. ¡Tranquilo! Médicos, físicos... Haced lo que tenéis que hacer. ww Médicos, físicos, hacer lo que tenéis que hacer. ms